Al menos ocho personas heridas y una bomba de gas en llamas es el resultado de un aparatoso accidente de tránsito en el kilómetro 18.5 de la carretera interamericana en Ciudad San Cristóbal, jurisdicción de Misco. El percance ocurrió cuando el piloto de bus extraurbano que provenía de Santiago Zacatepec rumbo a la ciudad capital se percatara que los frenos del vehículo no respondían desde el kilómetro 20. El conductor dijo que debido al tránsito que había en el sector decidió pasarse al carril contrario, donde la vía estaba más despejada, esquivó para luego impactar en la gasolinera, siendo esta la única manera rápida de detener el vehículo. Debido a la fuerza del impacto del autobús, una de las bombas distribuidoras de combustible quedó completamente destruida y prendida en llamas. Cuerpos de socorro se hicieron presentes para sofocar el fuego y atender a los heridos. Según indican, en el vehículo se transportaban al menos 35 personas, de las cuales 8 fueron trasladadas a centros asistenciales. Definitivamente, pues este tema es de preocupación para las autoridades y para la población guatemalteca, los accidentes constantes de tránsito. En la entrevista de TN23 le hemos denominado peligro al volante. Y es que todos los usuarios que transitan precisamente por la ciudad de Guatemala y vienen del interior de la República todas las mañanas para poder laborar acá en el casco urbano, pues tienen que someterse a los peligros de estos pilotos irresponsables, así le llamamos, porque la irresponsabilidad obviamente es notorio. Por ello hemos invitado a Vladimir Díaz, secretario general de AUTUEM, de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, quien nos dará a conocer detalles y qué implementaciones se deben de dar para evitar ya estos accidentes que vienen constantemente, licenciado. Y esto, pues de alguna manera preocupa a la población guatemalteca que todos los días tenemos que usar uso de este transporte. Buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado. Gracias. Realmente esto es de nunca acabar, ¿verdad? Bueno, siempre nosotros hemos dicho de que aquí los culpables son las autoridades, porque no realmente son drásticos con los dueños de buses. Nosotros no les decimos empresarios porque realmente están mal, mal, mal enfocados. Realmente a ellos lo que les interesa es arrendar la unidad, obtener sus ganancias sin importarles la vida de sus clientes. Y ese es el riesgo y el problema más grave que existe acá en el transporte guatemalteco. Nosotros siempre hemos insistido que las unidades tienen que tener una revisión. Yo considero que acá cinco, seis meses, porque realmente a como las han tratado ellos, que incluso se pasan los túmulos sin consideración, golpeando a los usuarios, dañando más las unidades y no se les da el mantenimiento debido. Esto viene a causar, pues, quiera que no, que se deterioren más rápidamente las unidades. Y eso es lo más crítico, lo más lamentable, que el dueño incluso, siendo su patrimonio, no trate de ver esto. Nosotros realmente nos quedamos asombrados, así que sin palabras, porque no entendemos qué tipo de transportistas tenemos como prestadores de un servicio que realmente tiene que ser con responsabilidad. Realmente nosotros hemos insistido con las autoridades y quiero adelantarle que estábamos en la mesa técnica reformando o modificando algunos artículos del reglamento de tránsito para ya tratar de disminuir este tipo de hechos lamentables, hechos de tránsito, principalmente de este tipo de transporte colectivo, porque esto es lo que está carriando más muertes, más heridos y lamentablemente al final no pasa nada, porque lamentablemente nosotros, bueno, percibimos de que todo esto tiene una raíz y la raíz es de que las mismas autoridades le han dado a ellos pauta. Exacto. Los han respaldado por la simple y sencilla razón de que a la hora de una campaña política a ellos les tienen que dar unidades para acarrear gente. Entonces ya ellos se sienten como comprometidos con los disque empresarios que tenemos al frente del servicio de transporte y que realmente nosotros, eso es lo que nos indígena como usuarios y realmente pues a esta gente se le ha privilegiado. Incluso hasta se les ha dejado que la unidad tenga una vida útil de más de 25 años de servicio cuando las unidades están en pésimo estado. Nosotros lo hemos dicho, lo hemos insistido y que ojalá que en esta mesa técnica, digamos ahora que ya el pleno ya está enterado de estas reformas, ojalá que sean un poquito más drásticos, que pues ojalá que tomen en cuenta las propuestas que hicimos los participantes de la mesa, porque sí, nosotros lo hemos hecho con todo el caso, con todo el honor de que se respete las vidas humanas, ¿verdad? Y ojalá que no se sesguen a los transportistas que son los que realmente son los responsables de estos hechos de tránsito. Claro, y de hecho, licenciado, pues estos accidentes han ocurrido en lo que va del año constantemente, hablamos del transporte extraurbano que definitivamente pone en peligro al usuario. Esto por la velocidad, por no darle mantenimiento a las unidades, por conducir en estado de ebriedad, pero ¿cuál es el accionar realmente de las autoridades? Se les sanciona, se les multa, pero no se les estipula un mecanismo de estar monitoreando, de estar supervisando a las unidades. De hecho, los empresarios tienen culpa en esto, porque ellos son los dueños de los transportes. El guatemalteco lo que hace es abonarle prácticamente todos los días para que él le tenga el combustible y el mantenimiento adecuado al transporte. No podemos estar esperando que hoy que estamos hablando con usted de este accidente, entre unos minutos ocurra otro. Exacto. ¿Y va a ocurrir otro mañana y otro pasado y la otra semana también? ¿Y las autoridades qué están haciendo? Es la pregunta. Sí, lamentablemente tenemos una inoperante dirección general de transporte que cuenta solo con 20 elementos disques supervisores para controlar el transporte. Lamentablemente esto es solo pues una pantalla. Nosotros hemos realmente pues estado proponiendo, sí, proponiendo de que ya esta institución debe desaparecer. Desde hace más de ocho años venimos insistiendo que debe criarse la superintendencia de transporte público. De hecho, en el Congreso de la República hay una iniciativa de ley que está regulando la velocidad de 80 kilómetros. ¿Por qué no se presiona en el legislativo para que eso sea impuesto prácticamente ya un decreto, una obligación, una orden? Pues quiero contarle, licenciado, que esto es precisamente uno de los puntos de las reformas de tránsito y que la cual pues estamos tratando de que se accione lo más pronto posible y ya estamos enterados de que en el pleno ya se leó, vamos a ver qué, qué sucede si al fin, sí, exacto. Los resultados a ver si esto ya definitivamente pues se echa a andar porque es urgente. Mientras no haya un control y una drasticidad más efectiva contra los transportistas, pilotos, ayudantes, esto no va a cambiar. Entonces se está haciendo humanamente la oposición posible por seguir insistiendo y consideramos de que pues las autoridades ahora sí. Tienen que tomar cartas. Exacto. Vladimir, ya casi para pues ir finalizando, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes como Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, que son los afectados, que son las víctimas, que gracias a Dios ayer solo fueron pérdidas materiales, pero imagínese usted venirse contra la vía, buscar ese acceso o esa causa como evitar un accidente, que hubiera sido pues una tragedia prácticamente si hubieran agarrado otro bus de frente, no solo la gasolinera. O cualquier vehículo. Exacto. Entonces, ¿qué sugieren ustedes? ¿Qué proponen ustedes para que las autoridades lo tomen en cuenta y poder regular ya el transporte extraurbano? Porque no podemos seguir esperando pérdidas humanas cada mes, cada semana para que estas acciones lleguen de inmediato. Bueno, una de las propuestas realmente y que se está dando también en la mesa técnica que le conté, es de que se descansele las licencias inmediatamente a los pilotos reincidentes. Es que es demasiado. Lo más crítico acá es de que hay un accidente, el piloto queda libre, se va a otra empresa, vuelve a hacer lo mismo, entonces se vuelve un círculo vicioso y las autoridades indiferentemente le siguen dejando. No hay un control ni registro de pilotos, es por ello de que hacen lo que ellos quieren, ellos se sienten como inmunes, ¿verdad? Y entonces mientras no haya un, como le digo, hasta realmente un juicio, un caso penal en contra de esta gente que lleva responsabilidades de humanos, no realmente pues hasta que no haya, esto no se va a componer. Bueno, nosotros insistimos, fíjense que en las reformas incluso está de que tres reincidencias, ahora está contemplado que si se le va a cancelar la licencia, pero tienen que pasar varios hechos para que las cosas se hagan y lamentablemente eso es lo que nos entristece, ¿verdad? Claro. Cuando ya debería de aplicarse de inmediato esto. Claro, licenciado, y no han tomado ustedes también en consideración penalizar o sancionar a los empresarios, porque de hecho creo que la persona que abre un negocio o pone a servicio público, cierta empresa también tiene responsabilidad sobre ello, porque las ganancias van hacia ellos. Sí, realmente eso le corresponde a las autoridades en sí, ¿verdad? El perfil de pilotos, considerar la calidad de la persona, que sea responsable, que sepa manejar, en primer lugar, porque miramos menores de edad manejando buses que tendrían que tener tipo C, bueno, tipo A, y tienen tipo C, a veces ni tipo C, solo es licencia de moto y van manejando. Es la irresponsabilidad de esta gente, y como le digo, pues ahí sí que a las autoridades les exigimos que realmente haya un respeto para el usuario, porque realmente la indiferencia de todos es lo que nos preocupa, siguen y siguen los accidentes, los hechos de tránsito, y esto sigue pues en detrimento y siguen las estadísticas creciendo. Entonces nosotros ahorita realmente pues estamos tratando de que ojalá que estas reformas al reglamento de tránsito, sí, se echen a andar lo más pronto posible. Y de hecho es lo que esperamos todos los guatemaltecos. Ajá, y que la gente también denuncie, cuando vea un piloto ebrio, que la gente denuncie, cuando miren buses sin mal estado, llantas lisas. ¿Qué lo denuncie? Y yo realmente aprovecho para darles mi número de teléfono para que denuncien a la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Extraurbano, 59, 20, 70, 74, lo voy a repetir, 59, 20, 70, 74, cualquier abuso, incluso hasta de tarifas, maldostratos, hasta personas mayores, adultas, mayores, pues son tratadas... Sí, pues de una manera inadecuada. Entonces todo eso, pues, todos esos abusos que nos lo denuncien, para nosotros ya tratar de presionar las autoridades. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, amigo televidente, ya escuchó la parte precisamente de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, en lo cual, pues, insiste en que la presión está en el Congreso para que el Congreso apruebe ya esta reforma al reglamento de la ley de tránsito y poder evitar esta clase de accidentes que, gracias a Dios, pues el de ayer no tomó vidas humanas, pero algunos casos sí han terminado en tragedia y han inlutado a familias guatemaltecas. Momento de la pausa y regresamos.